... Es jueves 23 de octubre y estos son los titulares que nos deja la jornada de hoy en la zona media de Navarra. José Javier Esparza, consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, estuvo ayer en Peralta para informar a todos los agricultores allí presentes de las consecuencias que va a tener la nueva PAC 2014-2020. Esta madrugada ha tenido lugar en la autopista de Navarra, en la AP15, un accidente en el que dos personas han resultado heridas. Los alcaldes de Marcilla, Peralta y Falces han presentado esta mañana oficialmente la Escuela Taller de Empleo Rivera Alta, una nueva oportunidad para el trabajo en la zona media. El alcalde de CUNES, Isidro Velasco, ha confirmado que hará frente a la sanción de 601 euros que se le ha impuesto desde el Gobierno de Navarra por el encierro de búfalos que celebraron en sus fiestas patronales. Comenzamos desde Peralta, localidad en la que ayer se celebró una charla de vital importancia para todos los agricultores de la zona media de Navarra. Allí, el consejero José Javier Esparza informó sobre la nueva política agraria común. En la tarde de ayer, José Javier Esparza, consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, impartió una charla sobre la política agraria común para más de 100 agricultores llegados de localidades como Peralta, Marcilla, Funes y Falces. El acto, englobado bajo el título Cómo nos afecta la próxima PAC 2014-2020, incluyó el desarrollo de temas como el modelo de derechos del pago base, la regionalización de este mismo pago, las ayudas acopladas, el régimen de pequeños productores, las ayudas a los jóvenes agricultores y los requisitos necesarios para llegar a cobrar esta subvención europea. Además, José Javier Esparza realizó un recorrido por lo que se pretendía desde el Gobierno de Navarra conseguir de la PAC y lo que realmente se ha conseguido. El consejero también apuntó firmemente que por muchos cambios que haya habido en la nueva política agraria común, nunca van a suponer una desventaja enorme para los propios agricultores. No va a significar en ninguno de los casos que nadie tenga que cerrar una explotación porque le ha bajado tantísimo las ayudas que al final terminan obligándole a tomar una decisión en ese sello. El último punto de la sesión fueron los ruegos y preguntas que los propios trabajadores del campo necesitaban resolver. Seguimos y lo hacemos también de la mano de este consejero, ya que José Javier Esparza ha pedido a las mancomunidades que refuercen la recogida selectiva de bioresiduos. El consejero Navarro de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, José Javier Esparza, se ha reunido esta semana con los presidentes de las mancomunidades para animarles a seguir realizando un esfuerzo colectivo en la recogida selectiva de bioresiduos, es decir, en la recogida de la materia orgánica de origen biológico. Representantes de las mancomunidades de Mairaga y La Ribera han asistido, junto a otros directivos de mancomunidades de otras zonas de Navarra, a esta reunión en la que el objetivo principal era abordar la reforma actual del Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra y recabar las aportaciones de los allí presentes. A esta reforma se le suman las nuevas directrices europeas, mucho más exigentes que las actuales. Desde Europa pretenden que en 2030 el reciclaje de residuos suponga el 70% y en 2025 la recogida selectiva de bioresiduos será obligatoria. Dejando a un lado al consejero nos vamos hasta Tafalla. En torno a las 3 de la madrugada de esta pasada noche en la AP15 ha tenido lugar un accidente a la altura de la ciudad del Cidacos en el que dos personas han resultado heridas. Dos personas han resultado heridas, una de ellas con pronóstico grave en un accidente de tráfico ocurrido en la autopista de Navarra, la AP15, en el término municipal de Tafalla. El microbus que viajaba con dirección Pamplona se salió de la vía y se chocó contra un caluz a la altura del punto kilométrico 53,6. En el vehículo viajaba el conductor, un hombre de 56 años natural de Olite que ha resultado herido leve y un vecino de Pamplona de 59 años que ocupaba el asiento del copiloto y que ha acabado con un traumatismo cráneo encefálico de pronóstico grave. La sala de gestión de emergencias de SOS Navarra ha sido alertada del accidente a las 2 y 48 horas de la madrugada y ha movilizado al equipo médico de guardia de Tafalla, a las unidades del parque comarcal de bomberos de la ciudad del Cidacos y a las ambulancias, una de ellas medicalizadas, en la que los heridos han sido trasladados al complejo hospitalario de Navarra. La policía foral ha desplazado además una patrulla de seguridad vial de Pamplona, otra de seguridad ciudadana de la comisaría de Tafalla y el equipo de atestados de Pamplona que se ha encargado de la investigación de las causas del suceso. Como consecuencia del accidente ha quedado cortado el carril derecho de la AP15 en sentido Pamplona entre los puntos kilométricos 53 y 53,7, aunque la circulación ya ha vuelto a la normalidad. Y seguimos hablando de tráfico, aunque en esta ocasión para informarles de un atropello que ha tenido lugar esta mañana en Tafalla. Esta mañana alrededor de las 9 ha tenido lugar un atropello en Tafalla. El accidente ha ocurrido minutos antes de las 9 de la mañana a la altura de la parada del autobús de la Panueva, cuando una niña de alrededor de unos 9 años ha sido alcanzada por un vehículo cuando pasaba por el paso de Cebra. Hasta el lugar del accidente se han desplazado agentes de policía foral y policía municipal para regular el tráfico. La menor ha sido atendida por los servicios sanitarios quienes han dictaminado su traslado hasta el complejo hospitalario como medida preventiva, donde ha quedado ingresada en observación. Pasamos ahora a hablarles de una noticia mucho más positiva. Falces ha presentado esta mañana la Escuela Taller de Empleo Rivera Alta. Una nueva oportunidad de trabajo para la zona media de Navarra. Esta mañana se ha presentado en Falces la Escuela Taller de Empleo Rivera Alta. Se trata de la primera escuela tallerma encomunada entre los municipios de Falces, Marcilla y Peralta, aunque esta primera localidad ya había tenido dos experiencias previas en este sentido. En el acto en el que han participado Valentín García, alcalde de Falces, José María Bartuz, alcalde de Martilla y Francisco Javier Goñi, director de la propia escuela, se ha explicado el funcionamiento de este proyecto especializado en soldadura, que está financiado por el Servicio Navarro de Empleo, junto con la cofinanciación del Ministerio del Empleo y el Fondo Social Europeo y la ayuda de la Unidad de Promoción y Desarrollo de Navarra. Esta es la tercera escuela taller que se hace en Falces. Por primera vez está mancomunada, vamos a decirlo así, entre Marcilla, Peralta y Falces. Somos los tres pueblos los que la estamos haciendo. Con 15 alumnos, inicialmente 5 de cada pueblo. La escuela taller comenzó el curso el pasado 1 de junio y tras tres meses de formación, ahora los alumnos se encuentran en el periodo de alternancia de la formación y el trabajo. Además, tal y como han señalado los alcaldes, en la etapa de formación los alumnos cobran el 75% del salario mínimo interprofesional y al llegar a su etapa de prácticas reciben el 100% de dicho salario. Este año la escuela colabora con cuatro empresas de Peralta, Dinamóvel, Ferosal, Servichap y Peimo, que aseguran el 10% de inserción laboral, una inserción laboral que es el principal objetivo del proyecto. Entonces, bueno, la vía de las empresas es importante porque después hay compromiso de inserción laboral. Cuando se hace un proyecto de escuela taller hay que intentar buscar empresas de la zona, no solamente que nos acojan o que acojan al alumnado, en este caso, para poder entrar a hacer prácticas, sino que si se comprometen con la escuela taller y se convierten entonces en entes promotores, igual que los ayuntamientos, hay un grado de contratación. Dejando aparte las prácticas, la escuela también realiza una obra social. Este año los alumnos han fabricado e instalado 90 metros lineales de valla para el nuevo parque infantil Lefaltes, una barandilla para el Mirador del Aragón en Marcilla, y en Peralta van a cambiar todas las vallas de la escuela infantil, entre otras acciones que llevarán a cabo en los tres municipios. El proyecto ha tenido tanto éxito que para el año que viene ha recibido la acreditación en el Registro Estatal de Centros y Entidades de Formación dentro del ámbito de la comunidad foral, lo que conlleva que los futuros alumnos obtendrán uno de los dos certificados de oficialidad que ofertarán la escuela, el de montador de estructuras metálicas o el de calderero. Además, tal y como ha señalado José María Barzuza, la experiencia para las tres localidades ha sido muy buena. La experiencia que tenemos para nosotros ha sido súper especial. Yo, por ejemplo, en Francia ya la conocía, yo por ejemplo no conocía ninguna experiencia como esta. Para nosotros ha sido importante y hemos decidido seguir y espero que los que nos sigan detrás, pues que sigan con esta idea porque yo creo que para la gente de nuestra zona es muy importante. En este recorrido por la actualidad comarcal nos vamos hasta Funes. Ayer su alcalde Isidro Velasco reconoció que el gobierno de Navarrales había sancionado por el encierro de búfalos que celebraron en las pasadas fiestas patronales. El pasado 11 de agosto, en el marco de las fiestas patronales en honor a Santiago, Funes celebró un espectáculo con animales exóticos que le ha supuesto una multa de 601 euros por infringir la ley. Ese día, como novedad, el consistorio organizó una exhibición con búfalos, bisontes, gatusís y bovinos que terminó convirtiéndose en un encierro por las calles del municipio. De esta forma, el gobierno de Navarra, tras recibir una queja al defensor del pueblo, abrió un expediente administrativo para analizar las posibles infracciones, a lo que terminó concluyendo que los animales no contaron de espacio y condiciones de contención adecuadas para evitar accidentes y que la distancia entre las zonas de paseo de las personas y los animales no era suficientemente amplia. Por su parte, el alcalde de Funes reconoció ayer que, aunque va a hacer frente a esta sanción administrativa, desde la localidad tienen claro que fue un día extraordinario y que no hubo ningún tipo de peligro. Yo creo que fue un gran día. Todas las actividades, sean cual sean, tienen riesgos. Si estamos con niños pequeños, todavía más riesgos. Y yo creo que no ocurrió nada y fue uno de los mejores días que se ha pasado de fiestas en Funes. Yo nunca había visto tanta gente allá. La sanción que nos han echado, pues bueno, si hay que pagarla, la pagaré. Bien pagada sea. Nos centramos ahora en Nujue, localidad que vivió el pasado mes de julio uno de los incendios más importantes de todo el verano en toda la comunidad foral de Navarra. Pues bien, este incendio está trayendo cola. El otro día les informábamos de que el cuerpo de bomberos de Navarra había sido nominado como mejor cuerpo de bomberos del año. Pues bien, hoy les tenemos que informar que un vecino de la localidad de Ujue ha comenzado una recogida de firmas para que el incendio no vuelva a suceder. Este vecino de Ujue, motivado por la cantidad de incendios que arrasan cada verano en muchos bosques navarros, ha comenzado una recogida de firmas a través de internet y de su página www.change.org. Con ella, principalmente, pide una gestión forestal sostenible de Navarra, con el fin de evitar que vuelva a pasar como el pasado mes de julio en el que se quemaron 770 hectáreas de la Sierra de Ujue. Más exactamente, pide que el Gobierno de Navarra adopte e implemente un plan de prevención serio con prioridad a los cortafuegos, que se limiten o prohíban actividades y acceso a zonas de incendio potencial en días de riesgo y sobre todo. Que se extiendan iniciativas como las de los ayuntamientos de San Martín de Úns, que inició una limpieza forestal dentro de un programa de inserción laboral. Continuamos y lo hacemos con otra iniciativa popular. Esta vez son los vecinos de Murillo el Fruto los que piden colaboración para organizar una exposición fotográfica de fotos de fiestas antiguas de la localidad. El Club de Jubilados Santa Aguera de Murillo el Fruto, en colaboración con el Servicio Social de Base, está organizando la exposición de fotografía antigua a fiestas de mi pueblo, por lo que piden la colaboración de todos los vecinos que puedan tener instantáneas de este tipo. La exposición podrá ser visita el día de las jornadas mancomunadas de la tercera edad y las instantáneas deberán ser en blanco y negro. Además, cada participante podrá hacer un máximo de dos, que se deberán entregar antes del día 31 de octubre. Llegados a este punto, nos centramos en el fin de semana y con él en las ferias de octubre de Tafalla. En especial, lo hacemos hablando del día tradicional Premio Lecea. La novena edición del Paseo Fotográfico Digital Premio Lecea se celebra el sábado 25 de octubre a las 10 de la mañana. Con este premio, el Couto Divino, en colaboración con el Colectivo Fotográfico Higuera, pretenden como cada año acercar la cultura y la tradición de Tafalla a todos los tafalleses y visitantes a través de la fotografía digital. El certamen es un recuerdo y homenaje a don Félix Lecea, farmacéutico y pionero de la fotografía en Tafalla. Y del Premio Lecea pasamos a uno de los actos más novedosos que hay preparados para estas ferias de octubre en Tafalla. El sábado 25 a las 12 de la mañana tendrá lugar el primer bolsín de novilleros de Tafalla. El sábado 25 de octubre a las 12 de la mañana se va a celebrar en la Plaza de Toros de Tafalla el primer bolsín de novilleros, un acto novedoso que hasta ahora nunca se había desarrollado en la ciudad del Cidacos. La entrada será totalmente gratuita para todos los que deseen acudir. Además, en este bolsín los espectadores disfrutarán del arte de cuatro novilleros venidos de las cuatro mejores escuelas taurinas de España y la ganadería de herederos de Ángel Macua y más. El sábado 25 de octubre a las 12 de la mañana se va a celebrar en la ciudad del Cidacos. El sábado 25 de octubre a las 12 de la mañana se va a celebrar en la ciudad del Cidacos.